cincuenta y dos televisión punto com presenta noticias a las nueve con Lina Rodríguez. Hola ¿Qué tal? Un gusto saludarle desde cincuenta y dos televisión punto com. Soy Lina Rodríguez, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la información, pero antes le daré algunos adelantos de nuestro noticiero. En Estados Unidos, varias agencias federales fueron hackeadas en un ciberataque contra las empresas y organizaciones. Le daremos los detalles. Y en el estado de Texas, un grupo de delincuentes utilizó vehículos clonados de FedEx para transportar ilegalmente a migrantes. Entérese de lo que ocurrió. Además, un juez de Texas absolvió a Denise Ahumada de los cargos por narcotráfico a los que se enfrentaba. Le diremos cómo pasó esto. En Tamaulipas, la violencia no se detiene. En Reynosa se registró un enfrentamiento en donde murieron dos pistoleros y en las brechas del ejido El Guerreño, el crimen organizado realizó bloqueos en las áreas rurales después de una balacera. Aquí le contaremos lo que está pasando. En la sección del clima, mucho cuidado para los que viven en Reynosa. Tendremos una temperatura máxima de 40 grados centígrados. Para la ciudad, mucho ojo porque el domingo celebramos el día del padre, pero también tendremos una temperatura de 42 grados celsius. No se pierda del pronóstico completo. Todo esto y muchísimo más aquí en 52televisión.com. Quédese con nosotros. Iniciamos. Y ya es viernes, amigos. Hemos terminado otra semana del mes de junio. Quiero tomarme este momento para felicitar a todos nuestros padres de familia, toda la gente que nos está viendo, la gente que nos sintoniza y que nos escucha también a través de la radio. Bueno, pues les comento que este próximo domingo 18 de junio estaremos celebrando el día del padre. Festejaremos a todos, a todos los padres y su rol tan importante dentro de una familia. Además, como dato interesante, el día de hoy, 16 de junio, estamos conmemorando el día internacional del niño africano, al igual que el día internacional de las remesas familiares. Escuche usted esta noticia. En Estados Unidos, varias agencias norteamericanas han sido víctimas de un ciberataque masivo que también ha afectado a numerosas empresas y organizaciones en las últimas semanas. El ataque se realizó mediante una vulnerabilidad desconocida hasta ahora en el software de intercambio de archivos conocido como los MOVET. La agencia de ciberseguridad y seguridad de las infraestructuras está investigando el alcance de estos ataques y está brindando apoyo a las agencias federales afectadas. Aún no se ha determinado si estos archivos que se tienen comprometidos eran confidenciales ni si los sistemas gubernamentales fueron interrumpidos por los atacantes. En el estado de Texas, el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza ha confirmado el uso de una nueva táctica por parte de traficantes para poder transportar inmigrantes de manera clandestina en el estado. Se han utilizado vehículos que parecen auténticos de FedEx para introducir a los inmigrantes en el paso. Las autoridades detuvieron tres vehículos de estos dos de los cuales eran similares a las camionetas o furgonetas que utiliza FedEx. Se encontraron 26 inmigrantes y se detuvo a cuatro traficantes. Los migrantes provenían de México y Guatemala, se encontraban en buen estado de salud. Los contrabandistas fueron acusados de participar en el esquema de contrabando. Y también en la ciudad de El Paso, los oficiales de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos interceptaron 111 libras de metanfetaminas con un valor estimado en el mercado negro de más de 300 mil dólares. Esto ocurrió el 11 de junio cuando dos individuos llegaron de México en una camioneta a través de los carriles de vehículos. Según las autoridades, durante la inspección se encontraron 99 paquetes ocultos dentro del tanque de combustible del vehículo, los cuales contenían la metanfetamina. Tanto el conductor como el pasajero eran ciudadanos de Estados Unidos. En la ciudad de Houston, Texas, un hombre fue balaseado por la policía luego de ser identificado como sospechoso de matar a sus abuelos en el noroeste del condado Harris. Las autoridades recibieron información sobre este homicidio por parte de un familiar y el sospechoso fue quien mencionó la muerte a personas ajenas al caso. Al llegar a la vivienda encontraron los cadáveres de una de un hombre y una mujer de 72 y 70 años respectivamente. Durante la búsqueda del sospechoso, los oficiales lo ubicaron en el techo de una vivienda cerca de la esquina del crimen, lo que llevó a un intercambio de disparos en el que el sospechoso resultó herido. Y continuamos con la información en San Antonio. Una mujer identificada como Samantha Elizabeth Baker, de 21 años de edad, fue acusada de golpear y matar a su bebé de tan solo un mes de nacido después de sentirse frustrada cuando el bebé comenzó a llorar. Los oficiales fueron llamados al hospital para infantes después de recibir un informe de una aparente muerte súbita. Al llegar al hospital descubrieron que el bebé de un mes de edad había sido llevado al hospital inconsciente y había sido declarado fallecido por el personal médico. En medio de un interrogatorio, la mujer presuntamente confesó haber golpeado fuertemente al bebé aproximadamente tres veces en la cabeza con la palma de su mano abierta. Y escuche usted esta noticia, un juez de la Corte Federal de Texas desestimó el caso de Denise Ahumada Martínez, regidora del Ayuntamiento de Reynosa, quien había sido acusada de narcotráfico. El juez ordenó su absolución al no poder comprobarse que la droga encontrada en el vehículo fuera de su propiedad. Recordemos que Ahumada fue detenida en un punto de revisión en Falfurrias, Texas, en compañía de sus dos hijos menores de edad. La falta de pruebas y el testimonio de un agente de la DEA influyeron en la decisión del magistrado, aunque hubo controversia en torno al caso y Ahumada enfrentó prácticamente el linchamiento mediático. Su absolución permitirá que recupere su libertad y pueda regresar a su cargo en el cabildo de la ciudad de Reynosa. Y le comento que tenemos una excelente noticia para México porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia aprobó la reforma legal en materia de outsourcing que fue propuesta por la ministra Yasmín Esquivel. Esta reforma busca regular la evasión fiscal, la simulación laboral y otras prácticas fraudulentas relacionadas con la subcontratación laboral. En esta reforma se prohíbe la subcontratación de personal, excepto en casos de servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa. La resolución protege los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, garantizando una adecuada recaudación de recursos. En otra noticia de la política mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el embajador de Canadá para discutir asuntos relacionados con la relación bilateral y la próxima cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo en el año 2024 en Canadá. El mandatario mexicano destacó las buenas relaciones entre ambos países y mencionó la preparación de la cumbre con el primer ministro Justin Trudeau y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Desde la década de los noventas, México, Estados Unidos y Canadá son socios comerciales. Recientemente firmaron la renovación del tratado comercial conocido ahora como T-MEC. Vamos a ir a un corte rápidamente. Regresamos con más noticias en 52televisión.com Salinas Flores y Asociados, firma internacional, prestadora de servicios legales, contables y administrativos, abogados con una amplia experiencia y una sólida reputación. Servicios profesionales integrados con la más alta calidad y eficiencia en el menor tiempo. Salinas Flores y Asociados, una firma, todos los servicios. Gracias, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en 52televisión.com. Le queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de la radio. Nos trasladamos rápidamente hasta Tamaulipas porque en Reynosa hubo un enfrentamiento entre sujetos armados que resultó en un bloqueo con un tractocamión en una brecha. Las autoridades estatales intervinieron, retiraron el vehículo pesado del lugar. Se denunció que en la zona del ejido, El Guerreño, había poncha llantas. Los agentes realizaron un recorrido en búsqueda de los hombres armados, pero no lograron ubicarlos. En ese momento, por su parte, los residentes y comerciantes informaron a las autoridades sobre la presencia de sujetos armados y de detonaciones en esa zona. ¿Qué escuche usted? Dos hombres fueron abatidos en Reynosa y Río Bravo tras agredir a elementos del ejército mexicano. Los soldados se enfrentaron a cuatro hombres armados que dispararon y trataron de escapar. El incidente ocurrió en el ejido Palo Blanco. Los hombres fallecidos fueron encontrados en un terreno baldío. Los soldados respondieron al fuego y alertaron a las autoridades investigadoras. Posteriormente, se llevaron a cabo labores ministeriales para iniciar la investigación correspondiente. En otras noticias de Reynosa, varias colonias han experimentado apagones en el suministro de electricidad, lo cual ha causado malestar entre las familias que están siendo afectadas. Colonias como Cañada, Campestre, Las Fuentes, Independencia y otras más han sufrido interrupciones en el servicio sin recibir respuesta de la Comisión Federal de Electricidad a través del número de la supuesta atención al cliente. Otras colonias afectadas como Puerta del Sol, Jarachina Sur, Norte también, Bermúdez, Petrolera, han experimentado cortes de luz que han durado hasta cuatro horas o más en los últimos dos días. Hasta el momento, la Comisión Federal de Electricidad no ha proporcionado información sobre las causas de estos problemas. Nos vamos ahora rápidamente con las noticias de Nuevo León, ya que en Monterrey, una riña entre migrantes hondureños resultó en la muerte de una persona y también un herido. Según las investigaciones, tres individuos estuvieron consumiendo alcohol. Durante una discusión, uno de ellos utilizó un cuchillo para atacar a los otros dos. Una de las víctimas falleció en el interior de la habitación por múltiples heridas, mientras que la segunda fue encontrada en la acera, con una herida en el abdomen y otra en el cuello. El presunto responsable huyó por las calles de la zona y la escena del crimen fue acordonada y cerrada al tráfico y peatones. La investigación se está realizando. Y en el municipio de García, las autoridades de agua y drenaje han anunciado que se experimentarán nuevamente cortes en el suministro de agua. Esto se debe a una falla eléctrica en el tanque Fraile 2, lo que ha interrumpido el bombeo hacia los tanques García 1 y 2, así como San Felipe. Ante esta situación, la empresa estatal está trabajando diligentemente, dicen, para restablecer el servicio lo más pronto posible. Agua y drenaje ha señalado que esta falla eléctrica es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad. Bien, es momento de ir a escuchar a nuestra compañera Verónica, que usted sabe, entramos en la sección de Alerta Amber y ella nos va a dar la información. Adelante, te escuchamos. Hola Lina, entramos a dar la información de la Alerta Amber. Aquí buscamos a personas desaparecidas en las comunidades del país. Se solicita su apoyo para localizar al menor de dos años de edad, de nombre Alfredo Rafael Maitorena y Siorgia, que fue visto por última vez el día 22 de febrero de 2023 en el municipio de San Blas, en Nayarit. Cualquier información comuníquese al teléfono 55 53 46 25 16. Sumémonos a la búsqueda. 52 Televisión al servicio de la comunidad. Nos vamos a ir a un corte comercial muy rápido. Regresamos enseguida, no se vaya. Estamos en 52televisión.com. Luce radiante este 2023 con los tratamientos que Antique Salón Spa tiene para ti. Aplicación de Botox. Extensiones de pestañas. Rhinomodelación y relleno de labios. Pregunta por más de nuestros tratamientos y servicios. Con la garantía y confianza de ser atendido por profesionales en cosmetología de Antique Salón Spa. Agenda tu cita al WhatsApp 899-968-2071 o visita nuestras redes sociales Antique Salón Spa. Estamos de regreso. ¿Qué le parece si revisamos rapidito cómo va a estar el clima durante lo que resta de la semana? Veamos cómo estará el clima este fin de semana. Las condiciones climatológicas para el Valle de Texas. Para este fin de semana tendremos clima soleado todo el fin con mucho calor para ir a refrescarse en una alberca con temperaturas mínimas de 26 y máxima de 43 grados. En el estado de Tamaulipas, el calor estará increíblemente fuerte también y tendremos un sol picante con temperaturas mínimas de 24 grados yendo a los 43 grados. En Nuevo León los valores en el termómetro irán de los 24 como mínima a los 42 grados como máxima y estará semisoleado con mucho calor, así que no se olvide de tomar sus precauciones. Ahí tiene usted. Nos vamos al segmento de salud. La exposición a la luz artificial durante la noche tiene diversos efectos en la salud humana. La melatonina, una hormona clave en el ciclo del sueño y la vigilia se ve afectada por el exceso de iluminación. Los estudios muestran que la luz artificial suprime la producción y liberación de la melatonina. Esto lo hace y altera el ritmo circadiano y dificulta el sueño. Las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles en los ojos son sensibles a la luz azul, desempeñan un papel importante en esta regulación. La exposición constante a la luz artificial puede interrumpir el equilibrio natural del ciclo circadiano y tener consecuencias negativas más que nada para la salud, incluyendo trastornos del sueño. Probablemente usted lo esté viviendo. Los problemas de rendimiento cognitivo y alteraciones del estado de ánimo también se ven sumamente afectados. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos enseguida. No se vaya, estamos en 52televisión.com Atención amigos, ¿quieres disfrutar de un entretenido programa del mundo de los deportes y el espectáculo? Entonces no te pierdas, se nos hizo de noche. Presentado por nuestro amigo Oscar Alexandre, este programa se transmite martes y jueves a las 10 de la noche. No te lo puedes perder, conocerás a artistas y deportistas muy de cerca, platicando cosas increíbles. La cita es todos los martes y jueves a las 10 de la noche. Oscar Alexandre y 52televisión te esperan. Todos estamos propensos a esto. Recuerda, en tu accidente vehicular, a tus amigos debes llamar. Si esto sucede, no lo pienses. Llama a nuestras oficinas 631-9100. Villeda y Asociados. Estamos de regreso. ¿Qué le parece si nos acompaña a escuchar qué hay en el mundo de los espectáculos? El reconocido guitarrista Carlos Santana abrió su corazón al hablar sobre el abuso sexual que sufrió durante su infancia. En una entrevista previa al estreno de su documental, Carlos, el músico reveló los detalles de la agresión que vivió cuando era niño, señalando que pudo perdonar a su agresor a pesar del daño causado. Ahora, a punto de estrenar su documental, el músico revivió esos difíciles momentos de su vida y explicó que tuvo que aprender a ver y a usar el perdón como algo espiritual, logrando comprender y tener compasión hacia aquellos que le hicieron daño. El artista destacó la importancia de soltar el dolor y no vivir aferrado al resentimiento y espera que su testimonio pueda brindar valentía a otros que pudieran estar pasando por lo mismo. Carlos se presentará en el Festival de Cine de Tribeca el próximo 17 de junio. Va a ofrecer una vista íntima a la vida y trayectoria del legendario guitarrista, desde su experiencia más dolorosa hasta sus momentos de mayores éxitos. El reconocido luchador Blue Demon Jr., hijo adoptivo de una leyenda del deporte y del cine mexicano, reveló su plan de crear un universo cinematográfico que se expandirá a la televisión y a otros medios a través de las redes sociales. El famoso hijo del aliado del santo en las películas de la época de oro del cine mexicano anunció su colaboración con varios estudios para llevar a cabo este ambicioso proyecto. Aunque los detalles exactos de la colaboración aún no han sido revelados, se espera que se realice una serie de películas y contenidos multiplataforma. Según la información, también se está desarrollando un programa de televisión dirigido a audiencias más jóvenes, una serie animada para niños, proyectos con y sin guión, música, juegos, licores, mercadería y una variedad de proyectos editoriales. El universo comenzará con la producción titulada The Demon, o El Demonio en español, una película escrita por Dan Carrillo y Eugenio Wilmer, dirigida por Carrillo Levy, que se espera se estrene a principios del próximo año. Blue Demon Jr., quien en los años 50 inspiró decenas de películas y cómics, se convirtió en un ícono no solo en el ámbito deportivo, sino también en una representación de la cultura mexicana, tanto fuera como dentro del país. En nuestra sección fotos hermosas agradecemos a todos los que forman parte de nuestra comunidad. Y observe usted en esta ocasión, la señora Ime Treviño nos comparte una imagen muy bonita del atardecer en Reynosa. En esta cautivadora fotografía, el parque cultural se convierte en testigo privilegiado de un bello atardecer. Los colores del sol se despliegan en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades hermosas. El reflejo del magnífico espectáculo se duplica en el sereno espejo de agua de la laguna, creando una imagen mágica y enigmática. Le mandamos un gran saludo a la señora Ime Treviño. Felicitaciones por esta increíble imagen. Gracias por dejarnos compartirla. Los Frenchies Internacional presentan... Y amigos, es el momento de ver la nota feliz. Observen, se trata de un gatito que increíblemente se deja estar cambiando con dibujo las intenciones de su boca. Sin duda nos provoca una gran sonrisa, incluso cuando vemos que se hace lo mismo con sus ojos. Increíble lo que se expresa. Y felicidades al menino que se dejó hacer todas estas pruebas para poder hacernos sonreír un poco. Aplausos a Don Gato. Hemos llegado al final de nuestro noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Recuerde que tenemos programas especiales. Y también vaya a la radio. Entre por nuestra página 52televisión.com Ahí usted sabe que tenemos también todas las redes sociales. Se va a la parte de abajo. Las encuentra por ahí. No tiene que dar más un clic. Le agradecemos los likes y le agradecemos también su seguimiento. Soy Lina Rodríguez. Gracias por habernos acompañado toda la semana. Hasta la próxima. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.